La calidad, oh my god, oh my god, se la doña del cambio Sin pensar de ti me enamoré, enamoré Es que usted tiene algo que me pone loco, 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 loco Esta dura me pone a tu pie, a tu pie Y es que usted tiene lo que me pone loco, 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 loco Sin pensar de ti me enamoré, enamoré Es que usted tiene algo que me pone loco, 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 loco Esta dura me pone a tu pie, a tu pie Y es que usted tiene lo que me pone loco, 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 loco